Kiwinautas, ¿ya ven que además de la entrega de premios Oscar también se cubre la alfombra roja? Pues bien, aunque la parte de los premios es súper interesante y también hablaremos de eso, en esta ocasión les traemos algo que no tiene tan contentos a algunas personas. Resulta que Ryan Seacrest, un conductor del programa y de moda en Estados Unidos, junto con Juliana Rancic, cubrió la alfombra roja para el mismo programa. Lo que crea polémica es que Seacrest había sido acusado por abuso sexual contra su ex estilista y mientras hacía las entrevistas a las celebridades acerca de lo que estaban usando, omitió por completo el tema de las campañas de concientización y protección creadas por los múltiples casos que se han presentado. Incluso la actriz Tara J.P. Hanson le hizo un comentario algo no tan sutil mientras hablaban de otra actriz durante la entrevista. Mirando fijamente a los ojos al conductor dijo ¿Sabes? El universo tiene una forma de ocuparse de las personas buenas. ¿Entiendes de lo que hablo? También se sabe que muchas actrices de Hollywood, tales como Viola Davis, Jennifer Garner, Mara Sorvino, Ashley Jude o Margot Robbie, decidieron que no se pararían ante las cámaras de E! Entertainment, ni hablarían con Ryan Seacrest en la alfombra roja. Esto crea descontento porque incluso durante el monólogo de Jimmy Kimmel, él mencionó en forma de broma la situación de Harvey Weinstein y de cómo había sido expulsado de la academia. ¿Qué opinan, kiwinautas? ¿Creen que también Seacrest debería ser vetado de la cobertura de esta clase de eventos? La verdad, yo creo que sí. La verdad, yo creo que sí.